Fumalo underground, no fumalo underground, Pantor Ricky y México, no estoy pa' que roto, no fumalo underground, no fumalo underground, no fumalo underground, no estoy pa' que roto. DJ Chris, DJ Sueldo, 909, Javi Studio. DJ Chris, DJ Sueldo, recuerdo que lo tengo acá para usted. Soy como lo hacía Michael Lee, Manuel, sonando las dos bandas en la calle también. Por la cowen si se ha bigos y el D, DJ Lazido, rengira OK. A ella le gusta el seso, también el dembow. A ella le gusta el seso, también el dembow. A ella le gusta el seso, también el dembow. A ella le gusta el seso, también el dembow. Ok. A pegar la cola radio mamita de una vez. Ella me dijo papi papi tome plan B. No. Mejor te pongo Michael y Manuel. No dale mamacita así que dale parce. Pero recuerda que lo de claro es para usted. Así que dale DJ solo estuvo a las mujeres. Así que dale DJ. Que te pare desentío se mate la doce. Así que bicho hay callao y todas las nenes pose. Que te pare desentío. Que te pare desentío. Que te pare desentío por las nena esposa. Que te pare desentío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!